chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? oigan, fíjense que me pasaron de este otro chismecito de una lachista que da cursos y le quedaron mal con un pago vamos a ver el chismecito esto es en Morelia, Michoacán chicas, buenas tardes el día de hoy es primera vez que voy a exponer a una persona de esta manera pero creo que no es justo para las que trabajamos y vengan esta clase de personas así esta mujer que sale en la foto el día de hoy acudió a mi salón con la intención de iniciar un curso personalizado desde unos días atrás había quedado de depositar su pago de inscripción cosa que nunca realizó primero me dijo que depositaría 500 pesos ya que la inscripción era de 1500 pesos y nunca los pagó hoy muy temprano me dijo que si podía llegar así y ahí mismo pagar el curso le dije que no tenía ninguna inscripción de ella pero que si podía pagarlo hoy pues sin problema la recibía que la esperaba a las 11 todo mundo trabajamos por necesidad me apuré, hice mis cosas, preparé su manual, su kit y la recibí en mi espacio iniciamos y me comentó que iba a recibir un pago que al final del día de hoy me pagaba se dieron las 4 pm y nunca me pagó ahorita me dice que le quedaron súper mal con un depósito y que no tiene dinero ni siquiera iba con la intención de pagarlo le expliqué el día de hoy toda la teoría de las extensiones de pestañas y la puse manos a la obra a trabajar en maniquí creo que esta tipa se dedica a eso ya que ni para nada de chistes llevaba dinero y hace una semana preguntaba muchísimo y me sacaba mil de información sobre mi curso soy instructora hace 4 años de las chistas estoy certificada ante CEP y Red Conocer y mi tiempo, esfuerzo y dinero me ha costado si la ven o les pide informes de curso se hace llamar Mayra Rodríguez García según ella ni la dejen pasar a sus negocios report les juro que no había leído todo el chisme y algunas ya van a soñar con esto este chisme me lo pasó una reportera especial que tengo que me pasa muchísimos chismes muchísimos este es mi reportera estrella estoy intentando hacer las transferencias y es lo que me aparece hola hermosa buena tarde mira me mandó eso la persona que me va a depositar ah ok mira la verdad es la primera vez que alguien no me paga la inscripción ya que nunca doy curso sin haberlo liquidado igual si no tienes el dinero no te preocupes lo cancelamos solo como observación hay que respetar el trabajo de los demás hoy no traías el dinero para la inscripción y yo te comencé a dar el curso si hermosa lo sé cuánto te debo de este día porque no sé cuándo me vayan a depositar estas ya son cosas que la verdad a mí no me competen y no jamás me quise aprovechar del trabajo nunca pensé que me fueran a fallar es que no tenías el dinero si desde temprano me hubieras dicho que no traías ni para la inscripción que tenías que esperar un depósito no te hubiera recibido hasta que pagaras la inscripción como mínimo pero bueno mira ya lo reportaré porque no se vale si te quedaron mal no es cosa que a mí me competen y te pueda resolver al momento que te inscribiste debiste haberme dicho oye no tengo para pagar ni para inscribirme entonces ya te hubiera respondido yo que mi curso mi trabajo no es gratis hermosa de verdad te pido una disculpa jamás soy aprovechada estoy en contra de eso y te lo comenté sea no es tu culpa que a mí me queden mal entonces en qué momento pensabas pagarme mira de verdad me interesa mucho el curso mañana te puedo dar lo de la inscripción no hermosa no trabajo con chicas así paso la mañana pero en la mañana no se puede seguir quédate con el conocimiento y el tiempo que hoy te regalé no eres bienvenida ya en mi salón y pues con la pena pero pues esta es la foto de la chica para que se pongan abusados verdad a lo mejor quiera llegar a alguna otra academia a tomar el curso y pues ya nos enteramos verdad que ellas llegan así sin nada en la mayoría de los lugares donde las van a capacitar pues les dan todo el kit y todo entonces esa chica pues aprovechadas y con 500 pesos porque 500 pesos fue lo que pagó espero que no se haya llevado el kit que le dieron y así pero bueno ahí les dejo el chismecito para que lo comenten vamos a ver vamos a ver